Muy bien, entonces, hola con todos. Este video lo voy a dedicar a todas esas personas que están ahorita más o menos o no entendiendo o queriendo confundir las informaciones que se están dando con respecto a la cantidad de pruebas que se están haciendo, por ejemplo, en el Perú. El tema de las pruebas es algo muy importante. Está explicado creo que de mil maneras, pero nunca está de más hacer un video extra para informarnos mejor, para compartir la información. Yo les voy a poner un ejemplo que se me ha ocurrido hoy en la mañana. Estuve conversando con unos compañeros míos de colegio, con los que siempre hablo en estos días. Y bueno, son grandes amigos de toda la vida, con los que yo mayor contacto tengo. Pero uno de ellos, muy amigo mío por supuesto, es fujimorista total. Entonces él parece que fuera casi, casi un contratado de Willax. Así como yo, con la firma que firmó, parecía por momentos da la sensación como que él está muy pegado con el tema de Willax, como que recibe una plata de Willax para seguir diciendo que todo lo que el gobierno se ha hecho está mal y todo lo que dice Jaime Bailey está bien. Entonces, mientras yo discutía con él, se me ocurrió un ejemplo para explicarle a él el tema de los diagnósticos que se tienen que hacer y todo ese tema, la información que él está manejando en el sentido, que es el motivo de este video. Y se me ocurrió la idea de explicarlo con rayos X. Lo que ustedes saben en el momento, en el frente suyo, son los rayos X que me hice yo hace unos años, la última vez que me hice mi examen médico para postular cuando trabajaba en los barcos, no para postular cuando ya estaban en los barcos, cada dos años uno tiene que hacer el examen médico. Entonces, el ejemplo viene así. Yo me presento ante un doctor, ¿ya? con mis mismos pulmones, ¿ya? pero con dos exámenes. Un examen donde usted, aquí en la radiografía, va a ver un 70% de mis pulmones. ¿Por qué? Porque hubo un problema y no se ve muy bien, está borroso, no reaccionó muy bien esto que es plata, no reaccionó muy bien los reactivos, los químicos, entonces no se ve muy bien la radiografía, es donde se ve el 70%. Y al costado tengo otra radiografía de los mismos pulmones, pero que aún se ve peor, se ve solamente el 5% o menos, ¿ya? Entonces yo voy con esas dos radiografías y se las muestro al doctor. El doctor, ¿cuál de las dos radiografías va a tomar él en cuenta para hacer un diagnóstico de lo que yo tengo en el pulmón? ¿En el que se ve el 70% o en el que se ve el 5%? Son los mismos pulmones, ¿no? Es exactamente el mismo pulmón, la misma persona, el mismo paciente, todo. La única diferencia es cómo reaccionaron los reactivos de plata en los rayos X. La respuesta es evidente, la respuesta es que mientras yo más pueda ver de los reactivos, de la información que me dé este rayo X, voy a poder dar un diagnóstico más certero. Y mientras menos información yo vea acá, el 5% en el otro, con la otra rayos X, más probable que yo me equivoque en el diagnóstico, ¿no? Entre un 5 y un 10%. Y eso es lo que está pasando ahorita en el mundo. Jaime Bailey, así directamente, se está equivocando en dar un diagnóstico de que en el Perú estamos el peor de Latinoamérica y el cuarto en el mundo. Terriblemente es eso. Él solamente está viendo de los otros países que no están sobre el Perú en este ranking, o sea, que están abajo del Perú, está viendo el 5% de sus radiografías. Y del Perú está viendo el, vamos a decir en ese caso, el 70% de la radiografía. Entonces, eso es la realidad del asunto. Eso es la verdad. Nosotros no sabemos qué se esconde, por ejemplo, en Nicaragua. Un país con un presidente ausente. El presidente de Nicaragua, en ese momento, nadie sabe dónde está. La única persona que ven es a la vicepresidenta, que curiosamente es su esposa, ¿no? Pero eso es otro tema. Su esposa es vicepresidenta, es otro tema. Hay otros países, por ejemplo, como Cuba, ¿no? Donde yo personalmente creo que deberían haber más contagiados, más muertes y más todo. Pero no tenemos... En Cuba, en el caso de Cuba, vamos a tener una radiografía que ellos nos le están mandando. Y lamentablemente las radiografías que nos han mandado antes han sido bien mentirosas, ¿no? Siempre tratan de confundir. Así como hace Bailey con los números, eso hace el gobierno de Cuba. Y confundir y poner los números. Tenemos la mejor salud del planeta y te pasa unos números cuando en realidad la salud en Cuba sabemos que es mentira. Sabemos que los que hemos estado en Cuba, buen tiempo y conversando con la gente local así, con confianza, por así decirlo, y usted dice, no, en Cuba no es lo que usted crea. En Cuba, si usted quiere que lo atiendan, cuando me contaban, parecía exactamente igual que el seguro social del empleado, pero igualito. Cuando usted quiere que lo atiendan, tiene que ir por lo menos un mes antes para que lo atiendan. Ahora, si usted tiene una urgencia, vaya y lleven un regalito. Me acuerdo, me decían, había un nombre de ese regalito, pero no me acuerdo, me he olvidado. El Tando, ¿no? Imagínese usted al nivel que esta corrupción existe, que ya este regalito tiene un nombre, ¿no? Una coima, tiene un nombre particular. Le han creado un nombre en Cuba para poder, este, porque hay un regalito que hay que llevar para que los doctores te atiendan antes. Porque los doctores, tú tienes que entender cómo eres cubano, ellos también padecen de cosas y tienen carencias. Entonces, como todo el mundo tiene carencias, todo el mundo hace un sistema de carencias. Pues no es el sistema que nosotros creemos que nos cura y que, como nos informa el Granma, ¿no? El Granma, el periódico oficial de la Revolución Cubana, este, nos informa cosas que no son la realidad. Es decir, exactamente lo mismo, es que irónico, ¿no? Que irónico que Jaime Bailey, que es tan crítico del comunismo, tan crítico de las dictaduras, él está utilizando en su, con diferente intención, ¿no? En su programa, las mismas herramientas, las mismas cosas, las mismas cuestiones que utiliza el gobierno de Cuba para mentir al mundo con el tema de la salud, la medicina y todo ese tipo de cosas. Y eso realmente me parece terrible que se haya llegado a esa contradicción, pero en realidad es lo mismo, pues es la única diferencia que unos firman a la derecha, otros firman a la izquierda, ¿no? Pero en realidad es lo mismo. La corrupción, como yo siempre lo digo en todos los videos, no tiene nada que ver con izquierda, derecha, centro, nada. Las ideologías políticas no son las corruptas. Los corruptos son las personas que aplican mal estas políticas, nada más. Uno con izquierda podía ir muy bien, si fuera con izquierda, ¿no? Diferentes puntos de vista, qué sé yo. Serían otros los ricos, otros los bonos, qué sé yo. Pero podría ir perfectamente bien. Se caga un país de izquierda, izquierda, no comunista, de izquierda, porque me dije comunista y no me dicen eso, pero comunista es otra cosa, de izquierda. De izquierda porque hay corrupción en la izquierda. Porque se hace la corrupción. Podría no haber corrupción en la izquierda, al futuro no. Esperemos que algún candidato de izquierda sea, bueno, yo votaría por ese. O de derecha, no importa. Pero la cosa es que no sean corruptos. Yo creo que el Perú, ya para terminar ese video que me salió un poco del tema, sin estar un poco de izquierda por un tiempo y después ya que venga una izquierda más moderada, ¿no? La derecha, ya hemos tenido mucho tiempo de derecha y no vemos el avance. Ya tuvimos 200 años casi de derecha, así que digamos que no vemos mucho avance. Y yo creo que es por ese motivo, porque no soy ninguna lesa política para decir eso, pero creo que un cambio podría ser. Ahora, un cambio en buena onda, ¿no? No un cambio en concorrupción. Me llamaron por teléfono, tuve que parar un poco el video, disculpe usted. Entonces, bueno, lo que yo estaba resumiendo en este video es lo importante que significa estar bien informados. Cuando nosotros tenemos nuestro diagnóstico, mientras el 70% es poquísimo, si el diagnóstico es 100%, es cuando recién vamos a poder tomar una decisión correcta. Ahora, las decisiones que se están tomando ahorita en el Perú son en base a la información que tienen, que debe ser, pues, sospecho, yo no sé. En realidad, la cantidad de personas que se han hecho examen de COVID es un porcentaje mínimo, ¿no? Porque, bueno, lamentablemente sabemos que hay un tema, no solamente que no tenemos el presupuesto, sino que nosotros no hacemos esas pruebas, sino que hay que importarlas. Para importarlas estamos teniendo un montón de problemas, porque todo el mundo los está teniendo. Pero acá se está dando, pues, el capitalismo más salvaje, ¿no? El que tiene más dinero va a comprar y eso. Entonces, en ese sentido, un grupo de congresistas latinoamericanos, el peruano es de Alberto Belagunde, pero de varios países, no sé si se lo habrán sumado más personas ya, eso yo lo vi la semana pasada, quieren negociar en conjunto en Latinoamérica para poder comprar todos los implementos, toda la arma de guerra para esta pandemia mundial. Porque de otra manera, siempre va a haber otro país más poderoso como Estados Unidos o que sea, un otro de Europa que va a comprar por su cuenta. Entonces, se va a entender que si compramos en conjunto con Latinoamérica vamos a tener un orden de compra, una orden de compra, de venta, lo que fuere, que va a salir antes que si cada país por separado va a poder comprar. Nos va a llegar, en otras palabras, más rápido la mercadería, ¿no? Así que yo creo que eso es principalmente lo que se tiene que hacer. Pero más allá de esa información que vamos a llegar probablemente muchísimos años, mucho tiempo después, porque nunca vamos a llegar a poder diagnosticar a todo el mundo como, por ejemplo, si lo ha hecho Islandia, Islandia tiene 350 mil habitantes, no, perdón, menos, tiene creo que 100 mil habitantes, no sé, y ha podido hacerle el examen a todo el mundo. Pues si Perú tuviera esa población, también hubiéramos podido hacerlo porque en Perú no hay ni un, no, 330 mil pruebas, ¿no? Y se van a comprar más, o sea, si hubiéramos tenido un país con poca gente ya estaríamos ilusionados, pero no lo tenemos, en un país más grande, con menos Producto Bruto Interno por bastante menos, por habitante, entonces nuestro camino va a ser más largo y más complicado también, y más gente va a morir en el camino, ¿no? Ese es, el tema para hacer mayor examen es para evitar muertes, porque así tú tienes una visión real de lo que te dice tu radiografía y tú como médico, porque esto lo están analizando médicos, médicos, científicos, gente que sabe, que sabe leer estas cartillas, no nosotros, nosotros estamos tonteando, mirando, Jaime Bailey pone esos números que está confundiendo a la gente y todo el mundo, los doctores cuando mirarán los pruebas, mirarán este quinto, bueno, ya no es primera vez, porque él hace este tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando realmente tengamos mayor información, mientras más, mientras mejor información tengamos, vamos a estar mejor, y en ese sentido está el Perú, así que no se puede decir que es uno de los cuatro, sí, es uno de los cuatro que más diagnosticados está descubriendo, porque más pruebas estamos haciendo, así de fácil, simple, así, es tan sencillo como eso, yo no sé por qué he tenido que hacerlo, lo que pasa esto con lo del Radio CX y todo, eso salió pues por la culpa de mi amigo Fujimorista, él es responsable, no creo que sea tan complicado, yo creo que es mucho más sencillo que queremos, pero bueno, es siempre bueno informarse más y tenerlo como un, este, constante información, me parece que es mucho más útil en estos momentos informar e informarnos, que están mirando quién sale a la calle, quién no sale, cuáles son los videos de los últimos videos que la Policía Nacional del Perú ha saltado en Lima para ver quién es el más mal creado, me parece que es mucho más productivo estar analizando bien las cifras, sobre todo, principalmente, para no estar con miedo por gusto ahorita, hay que tener miedo, por supuesto, no lo dudo, pero no por gusto, tengamos miedo de las cosas reales, de nuestra vida laboral, de nuestra vida social, la futuro, eso sí, eso es algo que hay que preocuparse, hay que solucionarlo, que la preocupación te dé la sabiduría necesaria para solucionarlo, pero estar pensando de que a nivel mundial, que el Perú, o que el resto de gente cree que el Perú está haciendo malas cosas, me parece que cuando no lo está haciendo, cuando lo está haciendo bien, o en el camino de hacerlo bien, me parece que es un poquito mala onda para con el país, y acá ya se sale, ya derecha, izquierda, centro, Willax, Panamericana, Latina, Internet, YouTube, ya yo creo que ahí está de masa, me parece que es momento de ya desahuevarnos en ese sentido, y ver que estamos en una pandemia mundial, que no sabemos cuánto va a durar, cuánto tiempo nos vamos a quedar acá, lo que queremos es salir lo más rápido posible, empujar el carro, todos el mismo carro, no unos en una dirección y otros con el mismo pasaporte en el contra dirección, va a ser que nosotros que queremos sacar al Perú de esta pandemia lo antes posible, nos demoremos mucho más tiempo, porque eso va a crear en la gente de que no, no importa, salgamos, no pasa nada, estamos igual cagados, el presidente es un huevón, tiene mucha posición ese presidente, por supuesto, porque como presidente no ha sido muy bueno que digamos, hay un seguidor mío mexicano, yo soy vecino de Vizcarra, Vizcarra vive acá a dos cuadras, entonces en un momento yo he hecho un video, y he filmado por ahí un montón de policía, entonces para no asustar a la gente, no hay tanto policía, no está tan militarizada en la ciudad de Lima, lo que pasa que acá vive Vizcarra, Vizcarra presente, su casa queda acá cerca de una cuadra y media, y el suscriptor se ha pasado en todito ese video que he hecho de Ricardo Berno Cacinelli, a todo el mundo poniendo, ¿por qué crees? si es su vecino, ¿por qué es mi vecino? yo hablo con Vizcarra acá al costado y me está diciendo, oye Roberto, haz un video, ayúdame pues, porque me está bajando las encuestas, haz un videito pues para ayudarme, ¿usted quiere que el presidente de Vizcarra está a ese nivel? señor, la casa queda acá, él vive en un palacio que se llama Palacio de Gobierno, allá en el centro de la ciudad de Lima, su casa donde vivía él antes de ser presidente es acá, pero no está acá, y así está acá que se habla conmigo, me ha dicho que le haga el video para, no entiendo, pues no se pasan también, no se pasan, ya a veces me parece que es un exceso, a mí al comienzo me dio risa y le contesté, bro, pero veo que está aquí en todos los mensajes, a todo el mundo le pone, ¿pero qué crees? si es vecino del presidente, bueno, no importa, supongo que ese mismo tipo de seguidores son los que después me dicen que me van a meter preso por ir a trabajar a México haciendo videos de YouTube, no supongo que sea lo mismo, y lo mismo que dicen que yo no puedo hablar nada en contra de AMLO porque no soy mexicano, supongo, la misma historia, como les digo en todos los videos, nos vemos en un siguiente video, adiós. Gracias.